¡Ahí te vamos Querétaro! ¡Arriba a la sierra mi amigo! ¡Ahí te vamos Querétaro soy señores Y le atoro a las manganas Entro a todos los amores Y siempre me dan ganas Y traigo pa' los traidores El cerro de las campanas Dicen que los gavilanes Nunca pierden una presa Porque hay muchos caporales Que dan de segunda mesa Y hay mujeres fatales Que los cogen de sorpresa ¡Ahí! Mi Querétaro lindo Me llevo en el corazón Te voy cantando a mi cielo Mi cielo querido rayito de sol Y ahí le va un saludo Querétaro Y a esta es su banda ¡La vaquera! He bajado hasta el poblado Por el rumor que se corre Tengo fama de pelado Y busco quien me la pide ¡Buenisse! ¡Ey! ¡Buenisse! ¡Vamos a ver ya el jinete listo para iniciar la marcha de la muerte! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!